Hoy te vi pasar y me dejé llevar Por una emoción te quiero, lo digo de corazón Recuerda el lugar en que te conocí Donde te prometí una ilusión Me acuerdo, lo digo de corazón Siento que al fin te vuelvo a encontrar Te amo sin pensar que pueda terminar Encuentro en tu ser mi amante del ayer Extraña sensación Te amo, lo digo de corazón Eterno es el amor Así escuché decir Las almas que al partir una unión Se encuentran, lo digo de corazón Siento que al fin te vuelvo a encontrar Te amo sin pensar que pueda terminar Encuentro en tu ser mi amante del ayer Extraña sensación Te amo, lo digo de corazón Ay, te amo, lo digo de corazón Te amo, lo digo de corazón Te amo, lo digo de corazón Te amo, lo digo de corazón